Durante la comparecencia del titular de CINFRA, Netzagualcoyot Salvatierra López, la diputada local del Partido Acción Nacional, Sonia López, señaló que este informe no ha cumplido con las expectativas del Plan Estatal de Desarrollo en la materia de las infraestructuras, pues los 13 proyectos estratégicos han mostrado avances mínimos, tal es el caso del distribuidor Vial de Cinco Señores y el polideportivo Venustiano Carranza. Distribuidor Vial de Cinco Señores, hace el señalamiento que el puente Vial se encuentra terminado, pero a la fecha la hora parece abierta financieramente y el paso deprimido no ha tenido recursos financieros para su conclusión satisfactoria. Centro de Recreación y Reconocimiento Deportivo Venustiano Carranza Crata, señala una inversión en este año de 89.7 millones de pesos y además hace un señalamiento que serán con los que se concluya esta obra, situación que es incorrecta, ya que esta obra se contrató en 2012 por 385.3 millones de pesos y actualmente se encuentra suspendida. Señaló que existe un descontrol de la administración de los recursos destinados a las infraestructuras. Las cifras no cuadran y es inocultable el subejercicio en el ramo, señaló. Se está cayendo en el círculo vicioso de la adjudicación directa de la obra para su ejecución en 2013, sin ninguna presión, pero refrendando los recursos de 2012. Las cifras no cuadran. Los recursos transferidos por la Federación de Acuerdo al Presupuesto Ciudadano no corresponden en nada a lo que se está informando. Es inocultable el subejercicio en el sector de las infraestructuras y lo peor es que este año se verá afectado. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.